La Fiscalía surcoreana solicitó una orden de arresto del heredero del imperio Samsung, J. Lee Jae-yong, de 48 años, como sospechoso de soborno en el caso de corrupción política que ha causado la destitución de la presidenta surcoreana Park Jae-yong-hai. Lee había sido convocado para declarar la semana pasada y fue interrogado por una comisión independiente durante 22 horas entre el jueves y el viernes. A raíz de una solicitud de la Fiscalía, un tribunal de Seúl decidirá el miércoles si emitirá la orden de arresto contra uno de los hombres más poderosos del país. El conglomerado de negocios más grande de Corea del Sur es sospechoso de hacer donaciones de un millón de dólares a una fundación presidida por el amigo del presidente Joy-yong, Sill Parkinson, a cambio de la aprobación del Servicio Nacional de Pensiones, un accionista clave a la controvertida fusión de dos de sus empresas.